Yo soy valenta, no te importo, poco en todo. Yo te ayude, en cara que sé que tú puedes sola. Yo soy preciosa, en fin de tiempo. Yo he venido a usar a cualquier hora del día. Yo puedo estudiar y trabajar en el que voy a, no tengo limitaciones. Yo te apoye en este buen decisión. Yo no necesito ningún hombre que me acompañe. Yo he comprobado. Yo he visto como la... Que no te llueve la ropa que portes. Yo estoy segura de mi maldición. Yo me recupro de todo. Yo he aprendido las nuevas propias decisiones. Yo he perfecto, estoy caliente constante. Yo he puro, en valore y me agrada así como soy. Yo he puro, en valore y también me agrada así como eres. Yo no caigo. Yo no caigo. Yo tengo la quiso. Yo tengo la quiso. Yo tengo la quiso. Yo tengo las mismas tres que tú. Tú tienes las mismas tres que tú. Me agrada ser dona. Y estoy orgullosa de ser dona. Yo te estimo. Estimo a la tu también. Te estoy orgullosa de ser dona. 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 ¡Gracias!